Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta al tanto con lo que pasó un día como hoy. 21 de mayo de 1499, Francisco Bobadilla es nombrado gobernador de la isla española. En 1942, el submarino alemán U-156 torpedea y hunde el buque dominicano Presidente Trujillo, uno de los dos barcos mercantes que componían la flota mercante dominicana. Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó al tanto con lo que pasó un día como hoy.